Bueno, estamos en el lugar, Pedro Pascual Segura, el 154, aquí es donde residía Fernando Díaz Pelaitay y es aquí justamente donde fue abordado por estos aparentemente tres delincuentes, o es al menos los que enseguida vamos a ver en imágenes exclusivas. Primero les queremos contar que estamos sobre Pedro Pascual Segura, me voy a correr para que mostrarles la esquina próxima, o las esquinas próximas, que es la calle 25 de Mayo, que es la que atraviesa esta calle. Aparentemente, y según lo que les vamos a mostrar junto a Sofía desde Estudio, las seis de la madrugada en dos vehículos. Uno de ellos es el que vamos a ver también en imágenes, en minutos, es el que estacionó sobre 25 de Mayo, aparentemente sería un Honda Fit de color azul metálico, y otro que sería una camioneta que habría también estacionado, pero en la cuadra, en la otra cuadra, digamos, al menos a una cuadra y media, y de la cual descendió uno de los malvivientes. Decíamos entonces, del Honda venían dos, uno en el otro vehículo. Silvia, si te parece... Ahí en esa esquina, y según podemos ver en el croquis... Sí, Silvia, ahí te iba a decir justamente lo que estabas comentando. Lo que estamos viendo es la esquina. Claro, es parte de lo que también se muestra en la cámara de seguridad. Exactamente, ya lo vamos a... Y lo explicamos desde el estudio, a ver. Lo que es el recorrido que presuntamente han hecho estos delincuentes, como bien relataba Silvia, en estos dos vehículos. Como vemos allí, la calle Pascual Segura está entre Olascoaga, y también vemos el acceso este, que son las calles o los lugares más conocidos, como también Manuela Sáenz. Ahí lo vemos en grande, ¿no? Bueno, este... Acceso Norte. Acceso Norte. Estos serían el recorrido que han hecho estos delincuentes, y que hace referencia a las cámaras de seguridad de la zona, que muestran, al menos, que siguieron el rumbo hacia lo que es el departamento de las Heras. No hacia Ciudad, que esa era una de las posibilidades a la hora de escapar. Exactamente. Bueno, decíamos que habían llegado hasta el lugar, estacionan, se dirigen hacia cometer el presunto hecho, o al menos lo que tenían planeado, que sería un aparente robo del auto Corolla, Toyota Corolla, propiedad de Díaz, y luego se escaparon. Según como bien decía Sofía, las cámaras de seguridad toman el trayecto, o al menos delimitan el trayecto que habrían realizado, y se sabe que no habrían ido para la zona de Ciudad, sino que se habrían quedado en la zona del departamento de las Heras, zona delimitada, que estamos viendo, seguramente vamos a ver, o estábamos viendo en el croquis, para dar específicamente el lugar donde sí podrían haber estado transitando luego de cometer el hecho. Llegan al lugar, cometen el hecho, y luego desaparecen entre las calles, al menos que están delimitadas en este croquis. Se dice que ese es el lugar que está delimitado por las calles. Tenemos material exclusivo, si les parece lo vamos a presentar, que muestran el momento exacto en que los delincuentes, estos aparentes delincuentes, llegan al lugar, se bajan de los vehículos, y llegan hasta el domicilio de Díaz. Lo vamos a ver en pantalla mientras Sofía lo puede comentar. Bueno, ahí vemos la cámara de seguridad, dice, que hace referencia al hecho que estaba contando Silvia, cómo estos automóviles llegan a esa intersección. Ese es el Honda Fit. Claro, eso que contaba Silvia. Sí, lo que contaba Silvia recién. Es uno de los primeros vehículos que llega a este lugar, esta es una cámara de seguridad de la zona, que capta cómo este auto se estaciona, ustedes pueden observar. Y vamos a ver, ahí se ve la sombra de los sujetos. Ahí está, que están bajando del vehículo, y que con toda la intención de abordar directamente a Fernando Díaz. Mirá cómo corren, cruzan la calle, y se van directamente hacia donde vive este hombre. Y había otro vehículo en la zona, que es el otro, que participa en este accionar, que aparentemente traía el otro delincuente. Allá se ven más personas. Claro, ¿ven cómo corren? Sí. Bueno, esos tres serían los delincuentes que abordan a Fernando Díaz, allí en la calle Pascual Segura al 154, que es donde se encuentra Silvia en este momento. Y como veíamos recién el recorrido que hicieron, ellos tomaron la vía hacia calle o las cuagas, o al menos es lo que han determinado las cámaras de seguridad de la zona. Pero se ve claro que allí estacionan este vehículo, se bajan estos sujetos y van hacia lo que es calle Pascual Segura, que es donde este hombre estaba por salir a trabajar, como lo hacía todos los días, y en la hora que figura justamente esta cámara de seguridad, son minutos antes de las seis de la mañana. Muy claro cómo se ve. Y después estos sujetos escapan, y lo hacen por estas calles que mostrábamos recién, aparentemente en el recorrido, porque hay cámaras que captan y otras que no, por dónde sería el recorrido. El radio, al menos, en los cuales actuaron estos sujetos, mirá cómo corren. Mirá cómo corren. Exactamente. Ahí se sube, cruza la calle, el que venía en el mismo Ondafit. Claro, porque le terminan disparando, y lamentablemente bien digo, pierde la vida en el acto. O sea que una de las hipótesis más fuertes es que esto estaba premeditado y que Fernando de Díaz podría ser. Al menos conocían los movimientos de Díaz. Claro, haber sido estudiado y un blanco. Por eso se dice, o la justicia entiende que estaba premeditado, porque conocían bien los movimientos. Fíjate que se estacionan, se bajan y van a ese lugar. Mucho hacia una dirección, no es que están buscando a ver dónde. Claro, no es que lo vieron justo, que se estaba yendo, por eso entienden que ya habían visto los movimientos, estudiado los movimientos. Había tanta gente. Y bueno. ¿No? Dos acá en ese auto. Tenían las intenciones de robarse el auto de Díaz. De la víctima. Ya lo habían, este Toyota Corolla Gris, que era perteneciente a Díaz, ¿no? Bien. Bueno, ¿seguimos con Silvia? Sí, Silvia se encuentra con el hijo de Díaz. Bien. Sí, así es. Este sería el probable motivo por el cual habrían abordado a Díaz, que sería justamente el robo del Toyota Corolla que manejaba a Díaz en ese momento y con el cual realizaba sus tareas. Eran alrededor de las 6 de la mañana, minutos antes de las 6, cuando se estaciona el Onda Fit y espera que salga el Corolla que haga marcha atrás. Se ven las luces y es cuando son abordados por estos 3 delincuentes. Estoy con Darío, Darío Díaz. Este joven está atravesando por un momento, por supuesto, muy difícil, con muchas incertidumbres. A mis espaldas está el auto en cuestión y estamos frente al domicilio del señor Díaz. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Bueno, el momento seguramente es muy difícil y con estas informaciones probablemente se pueda llegar a dar un poco más de luz a este hecho que ocurrió en noviembre del año pasado. Imágenes exclusivas que estábamos compartiendo y que muestran justamente la llegada de los delincuentes al domicilio de tu papá que vivía solo en ese momento. Sí, al momento del hecho mi papá vivía solo. Bueno, nada, agradecer al doctor, al fiscal que está trabajando en la causa. Carlos Torres. El fiscal Carlos Torres que está trabajando en la causa por visibilizar este acontecimiento, este hecho a casi cuatro meses ya y la verdad que de parte de toda la familia y los seres que lo querían a Fernando queremos que se haga justicia. Bueno, nada, están las pruebas, se ha brindado una recompensa también por información, así que bueno, nada, de parte de toda la familia de vuelta y los seres queridos, también compañeros del Poder Judicial que han servido de mucha contención en estos duros momentos, esperamos que se pueda dar con estas personas. Bien, la recompensa, como decía Darío, es de 1.350.000 pesos que se está ofreciendo para ver qué otros datos se pueden aportar además de estas imágenes que son muy elocuentes. Exactamente, así que bueno, alentamos, yo sé que es difícil, pero alentamos a las personas que quizás tengan una prueba o que hayan podido ver algo, alentamos a que puedan acercarse y brindar alguna información que pueda esclarecer el hecho. ¿Qué nos podés decir de Fernando, de tu papá? ¿Qué nos podés comentar? ¿Cómo era su personalidad? 65 años, un hombre joven, en plena actividad laboral. Exactamente, estaba haciendo justamente lo que mejor hacía, que era trabajar, hacía muchísimos años trabajar en el Poder Judicial, de hecho toda su vida, una persona muy querida, como vos decías, de 65 años, cumpliendo con sus labores, yendo a trabajar, una persona que la verdad que muy querida por su familia, compañeros de trabajo en el barrio, inclusive hemos recibido también muchos saludos, contenciones cuando venimos al domicilio, por parte de, como te digo, amigos, vecinos, que preguntan cómo está la situación judicial de la causa, así que nada, nada, esperamos que sea justicia, sinceramente. La causa avanzando y por supuesto, bueno, me imagino la familia concernada aún en muy poco tiempo. Una de las primeras hipótesis que se manejaba era que podría haber sido vinculada a su trabajo el hecho, por su tipo de actividad, notificar en distintas situaciones, complicadas en muchas, en barrios complicados, y que podría haber estado vinculada. ¿Vos qué pensás con respecto a esto? No, la verdad que de eso no tengo para hacer ningún comentario, dado que, bueno, algunas veces yo lo acompañé en su momento, Cersei, por supuesto era un notificador, sabemos que el trabajo del notificador puede llegar a ser peligroso, pero nada, no, no. ¿No tenía problemas con nadie? No, no, no. ¿No tuvo ningún hecho de vivir? Una persona que nunca tuvo un problema con absolutamente nadie, de ninguna índole, y laboralmente tampoco. Entonces ahí se empieza a barajar la otra hipótesis, que es la del robo, y mucho más aún ahora viendo las imágenes. Exactamente, sí, no quiero hacer un juicio de valor, pero creemos que ha sido un robo frustrado. Contanos los últimos momentos, el último día que lo viste a Darío, a tu papá, ¿cuándo fue? ¿Esa misma noche, días atrás? Habíamos hablado para mi cumpleaños, que había sido el 12 de noviembre, y el hecho fue el 15 de noviembre. Habíamos hablado, así que sí, por el teléfono con él. Agradecemos muchísimo este contacto, sabemos que no es fácil, pero es importante el aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes por visibilizar este caso. Muy amable. Bien, Darío, entonces, Darío Díaz, es el hijo de Fernando, quien por primera vez brinda también declaraciones a la prensa, hemos tratado también de mantener algunas cosas que no podemos decir por secreto de sumario, pero sí mostrar en exclusiva, como les comentábamos anteriormente, las imágenes del momento del hecho y por dónde habrían partido, o sea, en qué radio estarían, o sea, habrían escondido, o sea, habrían cubierto estos aparentes delincuentes que tenían como intención, reitero, aparente robar el Toyota Corolla que se encuentra a mis espaldas. Bien, bueno, lo reiteramos, ¿no? Estas imágenes las están viendo ustedes por primera vez, todos las estamos viendo en exclusivo, es un material exclusivo que ha obtenido Silvia Santos, nuestra compañera, donde seguramente va a servir para poder aportar otros datos que quizás no se conocían o quizás no se sabía el accionar y demás. A mí me sorprende que, digo, en el hecho de querer robar quizás el auto de Fernando Díaz, digo, ¿por qué se estacionan mucho tiempo antes? Porque a veces sucede que, viste, que van pasando, van viendo que van sacando el auto de la cochera e inmediatamente, bueno, justamente los amigos del ajeno aprovechan ese momento para robar. Digo, me extraña toda la situación del contexto, ¿no? Claro. Por eso, Silvia, bien le preguntabas al hijo de Fernando Díaz si no sospechan que tenía alguna otra vinculación este hecho y que no se tratara de un robo al azar, sino que tenían una intención clave de irlo a buscar a esa hora, que quizás habían estudiado sus movimientos y fueron directamente a matarlo. Esto, de acuerdo a las investigaciones que vos también has estado realizando, ¿considerás que hay una posibilidad con respecto a esto? Yo creo que tienen razón, ambas tienen razón en que ha sido premeditado. Es muy, muy, pero muy obvio que han estuvieron algunos minutos antes. Las cámaras en realidad empiezan a mostrar el vehículo que llega aproximadamente a las 6 menos 6, 7 minutos. Claro. Y estuvo algunos minutos parado el vehículo hasta que vieron salir el Corolla y directamente se corren ellos, se avalanchan, se tiran encima para lo que se cree ver a robarle el vehículo. Se dice que tenían las llaves del auto en el bolsillo y es por eso que no se lo pudieron llevar y que se habría disparado sola el arma. Ese podría ser otro de los motivos por los cuales ellos no tenían la intención quizás de matarlo, sino de robar el vehículo. Lo cierto es que son ambas las hipótesis que se están manejando, tanto la que ustedes comentan del robo como la otra que comentábamos con Darío, que es la posibilidad de alguna revancha, de algún momento que él haya vivido en algunas de las entregas de notificaciones, que como decía Sofía, son muchas veces de índole problemática, son incitaciones judiciales, pero sí, es bastante obvio que estaba premeditado el hecho. Gracias. 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 Gracias.